Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Angry Video Game Nerd Adventures Y pues este día vamos a jugar el nivel número 5 Die Fars Consumed, es el nivel que les había comentado que era algo más o menos de infierno Ay, 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 ya empezamos mal Pero bueno señores, no sé si se escuche bien porque antes de empezar hice unas pruebas Y creo que subí mucho el volumen de la música Pero bueno, déjenme acostumbro otra vez a los controles porque acabo de cambiar los botones otra vez Entonces bueno, ya, ya hay que llevarnos estos con más calma Ay Ok, ok, ok Este, en este nivel que yo me acuerde había varios enemigos, como los pueden ver ahí Nuevos, como este que lanza, lanza cacas, erupta cacas Ok Bueno, una caca de un ojo que echa cacas Monstrillos todos feos, tipo Castlevania Y este salto que estaba bien imposible No Chimales, hombre Ok, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Dejen que se baje el fuego Pasamos por aquí Ay, ay, ay Me agacho Los picos, los picos, los picos Ay, ay, ay Los picos Ahí está Otra vez el monstruo de caca, a ver Bien, ahí está Bueno, otra vez hay que echarnos el salto pero con más calma A ver, aquí está Ok, dejen que pase el fuego Voy a agarrar vuelito desde acá Dale Ahí está Bien Aquí hay que llevarnos la de una por una Para que no nos peguen los picos Porque nada más me quedan tres cervecitas Arramos el glitch Y son dos glitches los que nos dan, eh Vamos a bloquear esto aquí Ahí está Para que no nos dé el fuego Ok Ok, muy bien Ok, excelente Pasamos esa parte muy bien, eh Llegamos al primer checkpoint Uh Uh, uh, uh Ok, ok No sé si por acá hay un pasadizo secreto No creo porque esas calacas no me dejan pasar Si no, créanme que ya estuviera de aquel lado Yo digo que sí va a haber algo, eh Porque ahí se ve como que un cuartito secreto Uh Aquí no sé cómo le voy a hacer Ah, ok Sí, sí puedo caminar por ahí Ok A este monstruo de caca hay que seguirle disparando Uh, casi me da Me quedan dos cervecitas Aquí hay otra Ahí está Por aquí yo creo que hay que saltar Uh Chiva, hombre Acabo de agarrar la cervecita y me la quitan Otra vez Me quita dos cervecitas esa cosa Bueno, me queda una cervecita nada más Uy, ahí vamos a la parte donde hay mucha lava Todo juego video tiene que tener lava No sé por qué, pero es como que una ley Oh Oh, ok Ok Super tiburón asesino con láser Rayos láser y ok Con una cervecita nada más, eh Veamos si puedo sobrevivir con una sola cervecita Uh, 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 uh Oh, esa estuvo buena, eh Esa estuvo muy buena No me acordaba qué tan bueno estaba el tiburón ese Ok, agarramos la cervecita Ya tenemos dos Checkpoint nuevo Ok, aquí hay que checar el patrón Taz Y subimos Ahí está, muy bien Ok, hay que agarrar el arma láser Uh, ahí está Oh, excelente Dale, 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 dale Ahí está Oh, 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 oh Casi me caigo por ahí Por acá no hay ningún pasaviso secreto Creo que podemos cambiar de personaje Y me quitan el arma Ok, esa no me la sabía Eso es nuevo, eh Esa era nueva Eso es nueva para mí Uh, me queda una cervecita Me queda una cervecita Me queda una cervecita No te vas a morir, SN No te vas a morir Taz Taz Checkpoint Cabinamos Subimos Y me muero Chao Aquí me agacho Ahí está Subimos por aquí Sube más, sube más, sube más Ahí está Ya estamos en el primer Checkpoint Ya estamos en el primer checkpoint Todos estos montillos Cómo molestan Creo que por acá debe haber un Ok, una vida Y un shit pickle Por ahí hubo un shit pickle No sé si había que dispararle o algo Pero pues ya lo vimos Ok Despacito Bien No te vas a caer Que algunos de esos bloques Se caen para el vacío Y nos avientan a la lava Aguas con la calaca Ahí está A ver, a que salga otra vez el fuego Y que se vuelva a bajar Ahí está, ahí está, ahí está Bien Uy, hay una cervecita Creo que no la necesito Así que no voy por ella Me pongo por aquí Ouch Si me dio Se cae el suelo Se cae el suelo Ahí está Uy, apenas Muy bien, muy bien Muy bien Ya estamos en esta otra parte A ver, aguas con los picos Ahí está Uy, hay una vida abajo Pero creo que no voy a ir por ella Au, 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 au Wow, 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 wow Wow, 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 wow Cervecita, 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 cervecita Ahí está Ahí está Vamos por aquí No sé si hay algo por acá Creo que no Ok Déjame pensar cómo lo voy a hacer aquí ¿Qué estás? Uh, uh, bueno Nomás gastamos una cervecita ahí Aquí hay otra cervecita Uy, casi me muero Ok Ouch Ouch Ouch, 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 ouch No Bueno, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Despacito, despacito Esa cervecita no la necesito Ouch Así que no voy a ir por ella Pero por este acá sí Ahí está Uh Tan fácil que era agarrarlo Aquí no sé cómo le voy a hacer Creo que Ah, ok, ok, ok Es que yo creí que iba a saltar Que yo creí que iba a chocar en el En el En el techo Ok, ahí viene un enemigo Voy a usar este Ouch Ahí está Voy a usar este para echarme a ese Ahí está Y creo que esta es la última parte Bien, vamos a sacar otra vez al nerd Uh Bien, vamos bien, eh Ya se hizo largo el nivel No sé por qué No recuerdo No lo recuerdo Yo no recordaba tan largo este nivel Uff Uy, 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 uy Bien, a ver Aquí con calma Ahí está Muy bien Este nivel está más fácil que el primero El de Castlevania No es que el de Castlevania La última parte Combinada con el final boss Estaba imposible Ok ¿Qué? Uy, uy, uy Este ya es el malo Death Christ Ey, me mata Es que Ay, no me acordé No me acordé Que hay bloques De esos de los que nos matan De esos de las calacas Ok Hay que tratar de evadir Esos bloques Dale, 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 dale Ay, 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 ay Ya mero, ya mero, ya mero, ya mero Ahí está Muy bien Uy, mi tecla espacio se descompuso No Ok, ya, ya como que ya se arregló Pero bueno señores Aquí se acaba el quinto nivel De la serie de The Angry Video Game Nerd Adventures Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte De dejar tu like Tu comentario Y nos vemos en este nivel El próximo video O bueno Hasta la próxima Chagao Para tirarle un golpe al valor Está difícilillo, eh Mira, mira, mira Que aquí está Ya, ya está el gol Ya está el gol Ya está el gol ¡Sí! ¡Woohoo! Ay, pone groserías acá arriba Mira